Carnavales Yolanda Alkose Yolanda Alkose Tukui karih pucu Malah terasa kangki Tukui karih pucu Malah terasa kangki Kas zeswenho neipi Patrona kaskani Kas zeswenho neipi Patrona kaskani Malah terasa kangki Malah terasa kangki Antean, malah terasa kangki Pak zeswenho neipi Zaswenho neipi Pichul munasonga, maichul munasonga Pichul munachari, wasaripusonga Pichul munachari, wasaripusonga ¡Más alegría, Yolita! ¡Así, así, alegría! Paiakoleñitu, guagaiñawisitu Paiakoleñitu, guagaiñawisitu Onyiringisina, pehezezuntitu Hankaki balawa, chunyungichiguska Manaka, Yolanda, tuyu, trangai guska Manaka, Yolanda, tuyu, trangai guska ¡A la ronda, a la ronda! ¡Con más fuerza, Gerardo! ¡Chaisilvi, curuigi, manaña sirvinch! ¡Chaisilvi, curuigi, manaña sirvinch! Mori, guaynes, tipis, si masaya rinchu Mori, guaynes, tipis, si masaya rinchu Algo niquiri, muchis niquiri Algo niquiri, muchis niquiri Casaras un mampis, guaynes, si masaya rinchu Casaras un mampis, guaynes, si masaya rinchu Casaras un mampis, guaynes, si masaya rinchu Casaras un mampis, guaynes, si masaya rin Casaras un mampis, guaynes, si masaya rinchu